El legado carolino. ¿Un legado carolino? ¿No estamos ante un gran fracasado, ante el que quiso mantener en vano los rasgos medievales de la cristiandad enfrentándose con la Europa renacentista? No sin cierto humor, la notable historiadora de la Universidad de Londres, María José Rodríguez Salgado, pensará más bien en la pesadilla de Carlos V. Para Josep Pérez, el famoso hispanista y gran autoridad sobre las comunidades de Castilla, el emperador fracasó tanto en su intento de restablecer la unidad religiosa de la cristiandad, rota por la reforma luterana, como en su pretensión de acometer la cruzada contra el imperio turco de Solimán el Magnífico. A su juicio, aquello ocurrió porque el César no supo percibir la fuerza arrolladora de los modelos de los modernos nacionalismos. Por ello, considera el hispanista francés que el emperador está lejos de ser un hito en el camino de la construcción de una Europa unida. Por emplear sus propias palabras, Carlos V da la impresión de conformarse a un ideario fundamentalmente medieval, por ello resulta muy difícil ver en Carlos V un precursor de la idea de Europa. De esa misma opinión será otro ilustre hispanista, John Elliot, tan conocido por sus estudios sobre el siglo XVII español, en particular sobre los tiempos de Felipe IV y el conde duque de Olivares. Carlos V, nos indica Elliot, soñó con una Europa unida, pero topó con una realidad totalmente distinta. Es tentador intentar colocarle en el papel de un proto-europeo, luchando por forjar la unidad en un continente sumido en una diversidad creciente, aunque a mí me parece que esto es equivocar la lectura del hombre y su época. De ahí que, a juicio del ilustre hispanista inglés, tanto la abdicación de Carlos V en Bruselas en 1555 como su posterior retiro a Juste, vienen a ser la proclamación de su fracaso. Recientemente, el historiador francés François Lebrun descalifica también con similares razonamientos la obra de Carlos V, en contraste y en su mismo estudio realza la de Solimán el Magnífico, cuyo reinado lo considera una página brillante de la historia de Europa, olvidándose o no teniendo en cuenta el pavor que provocó el turco en la Europa central entre 1521 y 1532, esto es, entre su conquista de Belgrado y su amenaza sobre Viena, pasando por su destrucción del Reino Húngaro y la toma de Budapest, lo cual no deja de ser asombroso. En esa línea también está el historiador austriaco Alfred Kohler, que con motivo del centenario de Carlos V publicó un estudio que encontró gran eco especialmente en España. Kohler nos advierte sobre el peligro de las actualizaciones políticas e ideológicas que con motivo del quinto centenario se realizaron en torno a Carlos V, siguiendo la línea marcada por el notable historiador alemán de los años 40, Peter Russo. En efecto, Peter Russo rechazaba que Carlos V pudiese ser convertido en símbolo de la idea de una Europa unida, porque su fracaso político le hacía inviable para convertirse en una referencia válida para los europeos. Esto es, porque estamos ante un emperador fracasado, cuya estampa no es la de un héroe para ensalzar, sino más bien para olvidar. Y de ese modo Kohler recoge y hace suyo el juicio de Russo. ¿Quién querría erigir el líder ideal a una personalidad fracasada? Y en este sentido, Kohler se sorprende de que todavía, con motivo del centenario, naciones como Bélgica y España vean en Carlos V a un precursor de la Unión Europea. Y es cuando afirma, esta referencia es superficial y resulta problemática si se observa detenidamente, puesto que la comparación entre la Unión Europea y la monarquía universal de Carlos V no puede soslayar una gran discrepancia. En primer lugar, esta monarquía universal se basaba en la enemistad y la oposición con Francia. Pero esto es desconocer por completo el ideario un carolino, una y otra vez afirmado en sus escritos. Nada más lejos de la realidad. Carlos V está siempre anhelando lograr un acuerdo firme y amistoso con Francia. De ahí, precisamente, que después de la victoria de Pavía, desatiende al consejo de su canciller Gatinara de aprovechar la ocasión para aniquilar a su adversario. El reiterado deseo de convertir a Francisco I en su cuñado, la aceptación de la invitación del rey francés para atravesar Francia como su huésped en diciembre de 1539, el acuerdo de ceder Milán o los Países Bajos en 1544, y, sobre todo, las mismas instrucciones a su hijo Felipe en 1548 para que tanteara su nueva boda con una princesa de Francia, son pruebas inequívocas de lo que sobre tal materia sentía Carlos V. Y así, en dichas instrucciones, le dice expresamente a Felipe II sobre su nuevo matrimonio. Y no os quiero apremiar al partido que podéis tomar. Más bien, os acuerdo que en ello principalmente miréis al servicio de Dios y bien público de la cristiandad, beneficio y satisfacción de los dichos reinos y estados. Y si el casamiento con la hija del rey de Francia se pudiese concertar buenamente, y con la firmeza de las cosas tratadas y restitución de lo del duque de Saboya y bastante seguridad, me ha parecido, y aún me parece, lo que convendría sería esto. Hay que insistir en ello, porque se trata de un punto capital del ideario en carolino. Carlos V jamás pretendió destruir a Francia, ni apartarla de aquella comunidad europea que a él como emperador le tocaba presidir. Y también habría que precisar en cuanto al supuesto fracaso del emperador, pues, se puede hablar de un Carlos V que fracasara en su defensa de Europa cuando liberó a Viena de la amenaza turca en 1532, o cuando ahuyentó a Barbarroja de las costas del sur de Italia amenazadas por el almirante de Solimán el Magnífico en 1535. Se puede hablar de fracaso carolino porque los teólogos católicos y luteranos, convocados por él reiteradamente en Alemania entre 1530 y 1540, no llegaran a un acuerdo cuando no estaba en su mano tal decisión sino en las del Papa y en las de Lutero. Curiosamente, un acuerdo que, como antes hemos indicado, se acabaría produciendo en la ciudad alemana de Augsburgo, pero por desgracia para él cuatro siglos más tarde, exactamente en 1999. A mi entender, cuando se habla del medievalismo carolino como una nota arcaizante que le hace fracasar frente a los nacionalismos tan propios de la época del Renacimiento, se incurre en una falta de perspectiva. Pues, ¿acaso no vuelve a Europa, tras haber sufrido durante tantos siglos la gravísima enfermedad de esos nacionalismos agresivos que se ensañaron en su cuerpo desangrándola una y otra vez al proyecto de una Europa unida? Y eso es lo que da tanta actualidad al mensaje de Carlos V, además con su norma de que la política no puede estar disociada de la moral. Es ese valor ético que resaltaba Menéndez Pidal en el quehacer imperial de Carlos V lo que también debemos valorar hoy en día. Y por ello, precisamente su abdicación en 1555 y su retiro a Juste no pueden ser considerados el resultado de un fracaso, sino más bien una victoria de la exigencia moral sobre el afán del poder. Pues, ¿cuántos políticos son capaces de renunciar al poder, sobre todo cuando nadie les marca un plazo en el mandato? Ahora bien, Carlos V se decide a ello tras plantearse que era un deber moral porque sus limitaciones físicas, debidas más a los achaques que a la edad, le impedían gobernar tan eficazmente como hubiera querido. Esto es, que seguir en el poder era perjudicar a sus vasallos. Es algo que señala expresamente en su discurso de abdicación ante los estados generales de los Países Bajos, reunidos en Bruselas en aquella jornada del 25 de octubre de 1555. Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y que las pocas que han quedado sean de acabar presto. Por lo tanto, ya no estaba en condiciones de gobernar a su pueblo, y esa idea la vuelve a repetir. Y porque ya en este tiempo me siento tan cansado que no os puedo ser de ningún provecho, como bien veis cual estoy tan acabado y deshecho, daría a Dios y a los hombres estrecha y rigurosa cuenta si no hiciese lo que tengo determinado dejando el gobierno. De ahí que podamos concluir, al tratar sobre el posible legado de Carlos V para la Europa de nuestro tiempo, que aquel emperador soñó con una Europa unida. Cierto, él no hablará de Europa, sino de la cristiandad, pero es evidente que para el emperador ambos términos venían a ser lo mismo. Él soñaba con una Europa unida, sujeta a unas normas en las que los valores morales nunca fueran olvidados. Y tal idea sigue siendo válida para los hombres de nuestro tiempo.